Este martes 12 de febrero, la Subsecretaría de Espacio Público de Medellín agredió nuevamente de manera física y verbal a vendedores ambulantes del centro de la ciudad, en un hecho que se configura como una flagrante violación a la Declaración Universal de los Derechos Humanos en sus artículos 5, 22, 23 y 25. En dicho operativo, los funcionarios de la Alcaldía procedieron arrebatando la mercancía a personas que derivan su sustento vital de la venta informal. Junto con policía, no tengo el número del móvil, el número de la placa de Espacio Público, el 047, ellos llegaron a estar baneando, arrebatando la mercancía, yo tiré a no a forzarlas y me pegaron con un caballete, el hecho es que se vayan contra los ladrones, no contra la gente que están ganando la placa salamente. Voy a formar una denuncia contra el número del señor de Espacio Público, el número 47, no me pidieron documento, no me pidieron nada, que tenía permitido nada, y lo que llegaron fue a estar baneando. El atropello constante, la persecución, el decomiso de las mercancías y el cobro de multas ilegales por su recuperación se han convertido en el común denominador de las intervenciones de la Alcaldía de Medellín en el centro de la ciudad. Mediante la denuncia ciudadana, varios representantes del gremio de los vendedores informales buscan frenar esta ola de abusos, maltratos y cacerías. No estoy autorizado para... Ninguno del espacio público tiene el derecho de agredir a los vendedores ambulantes. ¿En este momento? ¿Usted le han dado instrucciones a los superiores de que agredan a los vendedores ambulantes? En este momento yo no sé, no sé qué pasó. No sé. No tengo conocimiento de eso. No, 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 no. Los superiores de golpear a los vendedores ambulantes... Respóndela. No, no, no. Pues yo normalmente respondo por revisar. ¿Para eso responde? ¿Tiene el número del PET? Claro, responda a la queja ahí armada. Claro, no hay cara de nosotros. No sé si no gritan que metamos que... Así que, con la queja ahí arriba. Eso arriba. Eso, con la queja ahí arriba. Ni siquiera en guerra, que no haga el dinero, oyeron. Vamos a recibir como quieran, con bombos y platillos. En las horas en diciembre me alquilaron una mercancía y no me entregaron ninguna orden de denuncia de la mercancía. A través de eso recibo amenazas. A través de eso traigo a la presión de Marisol y del regulador que se llama Omar. Ya, entonces son cosas que aquí mismo vienen sucediendo, diferentes compañeros. Mira cómo estamos aquí hoy en día perseguidos por ellos, torturadamente. La realidad, no estamos peleando los años ni el tiempo. El derecho al trabajo es el que estamos decidiendo nosotros. Aquí no importa los 15 ni los 20, ni el carlén. Ya, ellos quieren manipular aquí la ciudad. Y de igual forma somos maltratados con esa gente. Ya.